Gracias por ver el video. Con la sexta carrera, hizo correr el 2, Tata Britt, estira dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, el número 1, Cabacuajalo, al pescueso por fuera, viene con el competidor número 3, Fanblade, a la cabeza por fuera, apura el número 10, Inea, al pescueso por fuera, corre el número 11, Jack de Tide, tres cuartos, dos cuerpos abiertos, el 13, Faircross, cuerpo y cuarto por fuera, se viene desempeñando el competidor, número 8, cantando al pescueso por fuera, corre el 12, Finalizing, cuerpo y cuarto, Tata Britt, adentro, está ubicado el 5, Raiban, al pescueso por fuera, corre el 7, Morderar al pescueso, viene corriendo el 4, Soy Valiente, comienzan a volcar el codo desde la sexta, hacen su ingreso a la recta final, 320 para el disco, Tata Britt, adelante, cuerpo y medio, lo sigue por fuera, Jack de Tide, abierto, corre, el competidor Finalizing, en el medio viene corriendo, el competidor Faircross, en los últimos 150 metros, Tata Britt, adelante, tira tres cuerpos, de ventaja, lo sigue por dentro, Inea, 50 metros para el disco, el 2, Tata Britt, mantiene medio cuerpo, de ventaja, la cabeza de ventaja, gana sexta, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.